Fórmula 1 Internacional, gran premio de Italia allí, se recuperó el inglés Lee Wichang. No solo tuvo el liderazgo de la competencia, sino también tiene la virtud de ser el líder del Mundial de la Fórmula 1 Internacional. Bottas, segundo, el alemán, Sebastian Vettel, tercero, en una competencia donde Carlos Sainz finalizó del mismo cuarto, lejos, y mal también para el español, Fernando Alonso, con la penúltima vuelta, ¿no? Todo fue dominio del inglés, con Mercedes, con Hamilton, tras ganar Monza, el décimo tercero de los 20 que integran el campeonato. En el que el alemán Sebastian Vettel solo pudo ser tercero y, en consecuencia, Hamilton, triple campeón mundial, que el sábado había batido justamente el récord histórico de Pulse Position en Fórmula 1. No igualaba de esta manera al alemán Michael Schumacher, elevándolo a 69. Encabezó un nuevo doblete de Mercedes al ganar por delante de su compañero finlandés, Bottas. Por eso, el festejo de todos, especialmente de Ferrari, que a pesar de los resultados, solo un tercer puesto, desplegaban su bandera por estar en Italia.